El Centro de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en convenio con instituciones educativas del país, ofrece especializaciones académicas con el propósito de brindar a las empresas de la región capacitación continua para su fortalecimiento organizacional. Actualmente tenemos a disposición el convenio con la Universidad de La Sabana para especialización en gerencia comercial, finanzas y negocios internacionales, gerencia estratégica y gestión del desarrollo humano en la organización, y convenio con la Universidad Industrial de Santander en la especialización, evaluación y gerencia de proyectos. Este programa de gerencia comercial hace un gran énfasis importante, el énfasis en ventas, y tiene dos grandes líneas fuertes, que es una línea de gerencia y otra línea de ventas oficialmente. El profesional al finalizar el programa se habrá especializado, tener unas competencias y unas habilidades en todo lo que tiene que ver con gerenciar áreas comerciales. El programa de finanzas y negocios internacionales. Este programa hace énfasis en dos grandes elementos que describe su mismo título, lo que son las finanzas y lo que son los negocios internacionales. Son estudiantes formados, profesionales, que a futuro pueden desempeñarse con una visión integral de lo que ocurre en el mundo y con un gran énfasis en todas las finanzas de las compañías. Gerencia estratégica, que es el programa que ya inició y lo estamos trabajando actualmente. Tenemos estudiantes inscritos dentro de ellos, desarrollando su programa de especialización. Tenemos estudiantes propuestos para el área de gestión para el desarrollo humano en la organización, y a futuro vamos a tener un programa en gerencia de logística con los convenios internacionales y el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Esto es una oportunidad para yo invertir en mí mismo como profesional y crecer en el ambiente de la empresa de la Oro para que oportunidades que se me presenten puedan ser aprovechadas al máximo. En el mundo de hoy es necesario formarse. Estamos dándonos cuenta como los grandes gerentes de las compañías están volviendo a las universidades. El conocimiento, la competitividad, la competencia, la globalización, hace que cada vez sea más exigente y mandatorio que un profesional esté permanentemente capacitándose. Entonces formarse no solamente es aprender un conocimiento, formarse va más allá. Cómo somos mejores personas, mejores individuos para que tengamos, en este caso, una gran influencia en todo nuestro querido norte de Santandería. Si desea obtener más información puede acercarse al edificio Cámara de Comercio ubicada en la calle 10, avenida 4, Torre A, piso 7 o llamar al PBX 582 9527 ext. 830.